Fuí, te voy a pasar ¡Ah! ¿Qué es que se me juega porque es muy ilusión? No sé qué es Está haciendo memes Me gusta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, me encanta que esté lleno de memes A ver, me encanta que esté lleno de memes ¿Sabes qué? ¿Puedes bailar? No, ¿por qué no te guste bailar? A ver, a ver, a ver No me bates, no me bates, no me bates Un segundo, un segundo, por favor Voy a dar clic